¿Qué está pasando finalmente en el guabio? Yo le dejé a usted esa tarea y estoy seguro de que la ha cumplido. Lo que está pasando en el guabio es supremamente grave. Aquí los grandes problemas se soslayan, se posponen, se evitan para enfrentarlos hasta el momento en que estallan. ¿Qué está pasando en el guabio? Están ad puertos, doctor Fernando, de operar solamente con el 20% de su capacidad debido a la salida de servicio de varias de las estaciones que tiene para poder funcionar. Esto porque no cesan las manifestaciones de los habitantes de la zona. Ya ha habido reuniones entre la gobernación de Cundinamarca, el gobierno nacional, las empresas que operan a la hidroeléctrica y no se ha llegado a un acuerdo. Por lo pronto, la gobernación de Cundinamarca ha tratado de llevar el convencimiento a los ciudadanos de que cualquier idea que tienen de recuperación de la malla vial tiene que hacerse a largo plazo, que deben tener paciencia, que deben pensar también que si dejan por fuera de la posibilidad de energía eléctrica a una gran porción de la población en esta zona del centro del país, pues la afectación va a ser muy grave, sobre todo por un tema de producción de las industrias y de los hogares. El problema está en que ellos no dan su brazo a torcer, dicen que hasta que esto no se solucione y no les cumplan, prometan y cumplan, ellos no van a retirarse y van a dejar la manifestación.